En esta casa siempre eres bienvenida, Cristina. Bueno, llevo tres años pidiendo la entrevista, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos en campaña? ¡Qué mordiente tiene! Pero eso es culpa de mi jefa de gabinete, que me sobreprotege. Y su partido también le sobreprotege. Lo digo porque mientras el presidente está dando mítines en las principales ciudades, a usted le mandan a pueblos... ¿Pueblos de mala muerte? Yo iba a decir, pueblos pequeños. Sí, bueno. Cris, ¿puedo llamarte Cris? No. Bueno, Cristina, yo soy un verso libre dentro del partido, la gente me quiere por ello. El otro día di un mítin en una aldea... ¿Qué aldea? Ay, ¿cómo se llamaba? Zarralgo, Villa no sé qué... Bueno, no sé, estaba en la meseta. Sí. Había muchísima gente, por lo menos 50 personas. Y el doble de ovejas. Todos se emocionaron. Las churras, las merinas. Fue eléctrico. ¿Podemos entrar en su despacho? No, es que estoy un poco cansadillo, ¿no? La entrevista se está alargando. Venga, sí, claro que vamos. Bueno, 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 bueno. Lo que gasta usted en material de oficina, pero por favor. Bueno, esto es cosa de... De su jefa de gabinete. Sí, me lo deja todo apuntadito para que no se me olvide nada. Se ha echado un novio. Se ha tomado unos días justo antes del apretón de las elecciones. Me viene fatal, pero hija, pa' una vez que liga a la pobre. Esto luego lo cortáis. Eh, estamos en directo. Sí, nadie me había dicho nada. Cuidado con lo que dice. La entrevista es en directo. Señor, ¿tiene un segundo? Sí, cómo no. ¿Ahora? Es importante. Bonito flequillo. Gracias, jefe. Nada, Ferreras. Otro que se da a la fuga, como Esperanza. Dos y media. Lavarse los dientes. ¿Un virus? ¿Pero cómo voy a gestionar esto sin Andrea? He prometido muchas cosas en esta campaña, pero no una alerta bacteriológica. Calma. De momento solo hay un infectado. Chivo. Vaya mañanita llevo. Primero Cristina Pardo, ayer un virus. Esto no puede salir de aquí. Vente con ello, pero deberíamos estar preparados para lo peor. ¿De acuerdo? ¿Eso es un micrófono de corbata? Sí, me he empeñado. Es que el salcachofán me tapar la mitad de la cara. Y ahora que me estoy quitando la papada, pues... No, 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 no. Dice Inmole. Con un poco de suerte no ha oído nada. Lo he oído todo. Qué sagaz. Vez. Subtítulos.